En el contrato de la empresa con el NDPEM, la empresa tiene que pagar, finalizada la temporada, el 5% de lo recaudado de los pasos. Recordemos esto porque dentro del NDPEM está la municipalidad integrando el mundo. Me parece que acá no es cuestión de solo sacar dinero por sacar, sino que también tenemos que, cuando ponemos montos, evaluar perfectamente sobre qué estamos hablando. Es una actividad que no estaba regulada, que no está dentro de nuestra tarifaria, por lo tanto, hemos hecho todo un trabajo, digamos, llamando y hablando con los otros centros de esquíes que están en la zona. Bueno, tienen características totalmente diferentes a la nuestra, por lo tanto, decidimos en el proyecto poner un peso por pase, pero también sabiendo y teniendo en cuenta de que finalizada la temporada, la empresa tiene que pagar el 5% de lo recaudado a el NDPEM, donde justamente tenemos presencia municipal. Con respecto a los servicios, ¿qué es por corte de luz? Energía. Bueno, si utilizamos ese criterio, no podemos cobrarle a los comercios de la localidad cuando se les corta la luz y no andan las heladeras. Me parece que no. En eso es un riesgo que tiene que correr la empresa, que tendrá que solucionarlo con EDERSA, no la municipalidad, la municipalidad con una tasa, y con respecto a lo de la concejal sana. No es que nosotros queremos cobrarle mucho porque es la empresa, ¿no? Porque los que presentaron el proyecto son ustedes. El contrato de concesión dice que es el NDPEM el que controla. Cuando ustedes presentan un proyecto, entonces se entiende que es porque la municipalidad quiere cobrar una tasa. Entonces no veo por qué nos deja traslucir que si la empresa funciona nosotros queremos cobrarle mucho. ¿Qué es mucho o qué es poco? No sé. Porque a lo mejor 30.000 pesos para usted es mucho, para mí es poco. Yo no estoy en el bolsillo de la empresa. Lo que digo es que tendremos que analizarlo si ponemos o no ponemos eso. Y lo del otro, el del pase, el de cobrarle un peso por cada uno, sí, yo estoy de acuerdo. Pero también habíamos dicho de una suma fija por mes en los 12 meses. Que si no, repito, hay meses que vamos a cobrar y hay meses que no vamos a cobrar. Sensiones, emociones, emociones. No hubo ninguna emoción hasta ahora. ¿No, no. Ningún, ningún, solo el dictamen del concejal. Eso de los mil pesos se abrió, pero no está concreto. Emociones. ¿Qué está siendo, por ejemplo, no hubo emoción? Había emoción del concejal García de pasar un cuarto intermedio por diez minutos. No se meto y votación. Concejal Paula Zanala. Concejal Tejeiro, concejal...